y te has portado muy buena onda conmigo. Porque te lo mereces, Julio. Nunca había conocido a nadie como tú. Oye, pues, a mí me gustaría que me dieras una oportunidad. ¿Una oportunidad de qué? De conocernos mejor. ¿Ya sabes cómo? ¿Como amigos? Pero sí ya somos. Sí, pero, pues, a mí me gustaría decir, bueno, no, preguntarte si quieres ser mi chava. Sí, 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 miro ese sí. Sí quiero ser tu novia. Ay, Diego, qué bueno que viniste a comer, ¿eh? Te voy a pedir, de favor, que le digas a tu mami que mañana le marco porque nos tenemos que poner de acuerdo para vernos la próxima semana. Ok. Sí, señora, yo le digo. Gracias, Karim. ¿Y cómo les fue a la escuela? Muy bien. De hecho, ya tengo novia. ¿Qué? ¿En serio? Oye, ¿y lo dices así? ¿Así nada más? Oye, qué buena noticia. Bien. ¿Cómo se llama? Yasmín, es una compañera de mi salón. Hijo, ya te estabas tardando, pero qué bueno que ya te has animado. ¿Qué? ¿Y tú qué? ¿Para cuándo? Ah, pues, yo ya ando intentando con una chava, pero no se anima. Ay, ya terminamos de comer. ¿Podemos subir a jugar? Claro, claro que sí, vayan, vayan. Vamos. Ahora sí te voy a ganar. No, no creo, estuve practicando. Ay, sí, ¿cómo no? ¿Qué tal? Qué bueno que ya va a tener novia. Y ahora sí va a ser un hombre como yo. ¿Qué? ¿Eh? ¿Está bien? Voy a... Recoger. ¿Ya llegué, hija? Qué bueno, ma. Qué bonita forma de estudiar. Espero que por lo menos ya hayas terminado la tarea, ¿eh? Ya, ya casi. Ay, es que no me aguanté las ganas de subir otra foto con mi novio para que todos la vean en mi página. ¿Cómo que tu novio? Julio se me declaró. Es un sueño. Desde que lo vi, me gustó muchísimo. Ay, mi vida, me da tanto gusto verte tan feliz. ¿Cómo no estarlo? Soy novia del niño que siempre me ha gustado. Te entiendo, hija, porque estás viviendo la ilusión del primer amor. Pues se siente muy padre, ¿eh? Ay, qué ma. Estoy muy feliz, estoy muy feliz, porque además soy muy afortunada. Es un chavo que tiene dinero. A ver, Yasmin, no estás en edad de estarte fijando en esas cosas, hija. Más bien tienes que estar disfrutando la ilusión de tu primer amor. Lo sé, ma, lo sé. Pero pues, si Julio es un niño con dinero, no está bien más. Hola. Traje pepinos con limón y chile. ¿Gustan? Uy, a mí me encantan, a ver. Yo sé, si por eso los traje. ¿Quieres? Lo que quiero es que nos dejes en paz. ¿Por qué no te vas a perder otro lado? Oye, ¿qué te pasa? Diego es mi amigo. Pues más que tu amigo, parece tu sombra, porque no se te despega ni un segundo del día. Está bien, está bien, ya no los voy a molestar. ¿Por qué fuiste tan grosera con él? Pues a ver si ya nos deja en paz, porque ya no lo aguanto. Diego es mi amigo y siempre lo va a ser. Espero que estés consciente de eso, porque yo no voy a perder su amistad. ¡Diego! ¡Ey! Ya no estés triste. No le hagas caso a Yasmin. Es que, es que la neta sí me duele que Yasmin quiera separarnos. No te quiero perder. Oye, y eso jamás va a pasar, porque tú y yo vamos a estar juntos siempre. Siempre va a ser así, porque te amo. Son un par de maricones. Eso es lo que son. Ey, no, Yasmin, no, Yasmin. Yasmin, no, no, no. Ey, Yasmin, por favor, escúcheme, por favor, Yasmin. ¿A qué? No puedes decirme nada, yo sé perfectamente lo que vi. Mira, no te lo voy a negar, porque es verdad. Diego y yo andamos. ¡Eres un cínico! Ey, baja la voz. ¿Qué? ¿No quieres que se enteren lo que tú y Diego son? No, todavía no quiero, y menos mi papá, porque si no me van a matar. Pues debería decirlo, porque me engañaste. Me hiciste tu novia a pesar de que no te gustan las mujeres. Perdóname, Yasmin, pero mi papá me estaba presionando para que anduviera con una chava. Pues te tuve que llegar. Pues no te lo voy a perdonar, Julio. Me rompiste el corazón. De verdad, lo lamento mucho. Pero, por favor, no le digas a nadie, te lo suplico. Está bien, por el momento no voy a decir nada. Pero tendrás que comprar mi silencio. ¿Quieres dinero? No lo sé. Por el momento vas a hacer todo lo que te diga sin repelar. Y en el momento en el que tú me falles, yo abro la boca. Está bien, voy a ser tu puerquito como quieres. Pero no le vas a decir a nadie. Muchísimas gracias por hacerme la tarea, amor. La maestra quedó muy feliz con mi trabajo y creo que voy a sacar 10. Está bien. Y, bueno, hay que checar qué trabajo nos toca en historia, porque ya sabes que se me confunden las fechas y voy a necesitar también ayuda con ese. Está bien. Ay, espera, espera. Siempre me ha gustado mucho tu celular. Deberías regalármelo. ¿Cómo crees? Tu papá te puede comprar otro. En cambio, mi mamá, con lo poquito que gana, nunca podría comprarme un cel así. Así que, dámelo. Pero si te lo doy, ¿con qué me voy a quedar yo? ¿Qué voy a decir en mi casa? Ay, seguro tu papá te compra otro hoy. Y puedes decir que lo perdiste. Digo, ¿no sería la primera vez que dices una mentira? No inventes, Yasmín. Está bien. Si quieres, no me lo des. Pero no te sorprendas cuando toda la escuela sepa que tú y Diego son novios. Ey, está bien. Te lo voy a dar. Solo déjame subir lo que tengo a la nube para poderlo borrar y pasarlo a mi otro celular. No, 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 no. Está bien. Es que no debiste darle tu celular a Yasmín. Ya se está pasando. Ya sé, pero no me quedó de otra. No puedo estar abusando así de ti. Mira, yo sé que nuestros papás algún día se van a enterar de lo nuestro. Pero no siento que este sea el momento. Yo tampoco lo sé. Al igual que a ti, mis papás me preguntan que cuándo voy a tener novia. Y no sé qué decirles. Ellos no sospechan que soy gay. Oye, pues ya viste cómo reaccionó mi papá. De que le gustó que Yasmín fuera mi novia. Pero no por eso puede agarrarte de bajada. Ey, ya veremos la forma de solucionar. Lo importante es que tú y yo estemos juntos. Y nos vemos. Gracias por ver el video.